Adiós compañeros, gracias y buenos días de nueva cuenta, buenos días también para usted que sigue en sintonía de este noticiero. Es que tenemos información de última hora, esta es de su cita en la zona 13, justamente nos encontramos en las afueras del aeropuerto internacional La Aurora, sin embargo, pues en horas de la madrugada nos dieron a conocer que elementos de la Policía Nacional Civil, precisamente de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, reportaban la incautación de 60 envoltorios que al realizarse la prueba de campo resultó ser positivo heroína. Este tenía un peso aproximado de 3.4 kilogramos con un valor de 1.312.859 quetzales y se encontraban escondidos en una encomienda de una bodega de una encomienda de exportación ubicada en este recinto. Es que cabe mencionar también, como pues ustedes bien lo sabrán, en el interior de este lugar, existen varias empresas que aquí trabajan, que se dedican a la exportación e importación de encomiendas. Asimismo, pues podemos observar todavía de que las inspecciones continúan, tenemos conocimiento de que esa información, pues, se suscitó alrededor de la medianoche, sin embargo, como ustedes bien lo pueden apreciar en las imágenes, aún, pues, hay elementos de la Policía Nacional Civil trabajando en este lugar. Vemos como un can, un perro, pues, que ha sido adiestrado para, pues, detectar diversos ilícitos, sigue haciendo, pues, las inspecciones respectivas en este lugar. Es la información que tenemos hasta el momento, sin embargo, pues, nosotros seguiremos al pendiente para ver si el trabajo de los elementos de la subdirección e información antinarcótica continúan, pues, laborando en estas empresas de exportación, asimismo como en el Aeropuerto Internacional Aurora. Yo regreso con ustedes a Estudios, compañeros, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias, Alfredo Mendoza, por este informe. Heidi, en una encomienda, un millón de quetzales, en una encomienda, en unas tostadas iban escondidas esta droga. Sí, parecían, como nos decía, producción de estos paquetes, así que venden en tostadas en cajita, algo así se veía en estas encomiendas. Y, bueno, para eso es que utilizan a los K9, a los K9, estos perros que han sido entrenados desde que son bebés, tienen a su entrenador y prácticamente hasta que fallecen están con la misma persona. Es muy, de verdad, muy interesante poder observar este tipo de entrenamiento para estos perros. Sí, sí son entrenamientos fuertes, sí sufren de alguna forma los perritos, pero a la hora de ya estar entrenados viven una vida, pues, buena, de calidad, se les consiente. Y, además, sabemos que, pues, han ayudado, no solo en el sentido de las drogas, sino, por ejemplo, los perros rescatistas. También son perros que han sido entrenados para poder, pues, salvar la vida de las personas. Así que, pues, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, hoy con esta tarea ardua de la incautación de este millón de quetzales. Un millón de quetzales está valorada en 60 paquetes escondidos. Ahí tenemos la fotografía, como bien mencionabas, la incautación de estos 60 envoltorios con heroína. La ropa incautada tendría, pues, como mencionabas, un valor de más de un millón de quetzales. Y lo que pretendían, pues, incautan exactamente la cantidad de ese millón 312 mil 559 escondida en encomienda. Y se reporta, pues, esta incautación de los 60 envoltorios. Al realizar la prueba de campo resultó ser heroína con un peso aproximado de 3.4 kilogramos con un valor de un millón 312 mil. Que se encontraban escondidas en esta encomienda en bodega de una empresa de exportación ubicada en la zona 13 y el destino, Estados Unidos. Bueno, iba pasando por aquí, por Guatemala. Nada más. Iba de paso. Bueno, continuamos con más.